Hola, te doy la bienvenida a Kiyosaki Explicado. Mi nombre es Soreli El Yuri. En esta sección, como te he comentado antes, te presentamos con muchísimo nivel de detalle las lecciones de inversión que llevaron al éxito al gurú de las finanzas personales más reconocido a nivel mundial, es decir, Robert Kiyosaki. Antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro newsletter gratuito El Inversor Diario, a través del cual tendrás acceso a las columnas que los expertos de los servicios de inversor global preparan a diario para acercarte a las mejores ideas de inversión a nivel internacional, no solamente en tu país, sino en los mejores mercados del mundo. Puedes suscribirte haciendo clic en el link que vas a encontrar en la descripción de este video. Ahora sí, hoy vamos a hablar acerca de cuáles son las diferencias fundamentales que hay entre una mentalidad millonaria y una mentalidad pobre. Así que comencemos. La principal diferencia entre las personas con libertad financiera y las que no la tienen es su mentalidad, porque a partir de la mentalidad defines cómo actuar y cómo invertir tu tiempo. Robert Kiyosaki acostumbra a explicar las diferencias más importantes entre una mentalidad para el éxito y una que no al comparar a sus dos padres, es decir, a su padre pobre y a su padre rico. En ese sentido, vemos la primera diferencia. Kiyosaki cuenta que su padre pobre solía decir que no podía invertir porque no tenía dinero para hacerlo. Por el contrario, su padre rico siempre le aconsejaba invertir su tiempo cuando no tuviese dinero. ¿Qué quiere decir esto? En la mayoría de los casos, las personas no tienen tiempo para invertir, o al menos eso es lo que dicen, porque piensan que trabajar más tiempo los hará tener más dinero. Por supuesto, nada podría estar más lejos de la realidad. Hoy, desafortunadamente, pero también afortunadamente, muchas personas tienen más tiempo del que imaginaban. Como sabemos, en estos momentos continuamos en medio de la pandemia global causada por el coronavirus o COVID-19, como se le conoce oficialmente, y muchas personas están desempleadas a partir de las crisis económicas que se originó y las medidas de distanciamiento forman parte del día a día de todos. Quienes están trabajando, quienes han podido conservar su empleo, también tienen más tiempo del que solían. Con casi todos los compromisos sociales suspendidos, las tardes y los fines de semana están prácticamente libres, en muchos casos. Pero el estrés, por supuesto, es muy alto, especialmente para aquellos que trabajan y tienen la mentalidad de que trabajar más duro significa hacer más dinero, al mismo tiempo que tratan de cuidar a sus hijos o sus familiares en caso de que los tengan. Sin embargo, durante esta crisis, quizás el sentimiento, es decir, la angustia o el estrés sea mayor. Trabajar más duro podría significar para estas personas que están protegiendo su empleo y la dinámica ha hecho a muchos ver que esto no es del todo cierto. Curiosamente, muchos de estos empleados, altamente capacitados y calificados, pasan sus días en videoconferencias, lo que los hace estar aún más cansados que con el trabajo regular. Incluso se ha acuñado un término al respecto, que se le conoce como fatiga del Zoom. Aquellos que están desempleados pasan tiempo tratando de encontrar trabajo, por supuesto, o entretenidos con plataformas de streaming como Netflix, por ejemplo, servicio que está experimentando un crecimiento récord de usuarios desde finales de marzo y, si no, jugando con videojuegos, cuya demanda también se ha disparado en este tiempo. Muy pocos están usando el tiempo para crecer realmente. Y esa es la razón por la que muchas personas saldrán de esta crisis en peores condiciones financieras que las que tenían antes de entrar. Y la diferencia fundamental entre una mentalidad pobre y una mentalidad millonaria es precisamente esta. Una persona pobre invierte mal su tiempo. ¿Cómo invierte mal su tiempo? Trabajando únicamente por dinero. Si le preguntas a la mayoría de las personas por qué trabaja tan duro o por qué están buscando un empleo, te van a decir que es porque necesitan dinero o porque quieren ganar dinero. Con eso se refieren a un sueldo constante que proporcione seguridad. El dinero es una de las principales razones por las que las personas se endeudan para ir a la universidad y luego obtener un trabajo bien remunerado que en la mayoría de los casos no les gusta, pero en el que pasan la mayor parte de sus horas cada día de cada semana. Todo mientras las cosas que realmente aman en la vida las dejan de lado hasta que por fin tengan tiempo para dedicarse a ellas luego de las largas jornadas laborales con muchas horas de estrés y cansancio en este sentido. El problema con este enfoque es que solo ganas dinero mientras estás trabajando. Lo único de valor que estás vendiendo es tu tiempo. Entonces, para ganar más dinero tienes que trabajar más. Lo que es físicamente agotador, en esto estamos todos de acuerdo. Debido a que solo cuentas con una cantidad limitada de tiempo y de energía también como empleado, tu potencial de ingresos es limitado. Está limitado por este tiempo que puedes dedicar a tus horas laborales. En cualquier caso, esta es una inversión pobre. Es decir, esto está atado a la mentalidad pobre. Es una mentalidad pobre pensar que es posible cambiar tu recurso finito de tiempo por dinero. La mentalidad correcta, es decir, la mentalidad millonaria es diferente. Consiste en pensar cómo invertir el tiempo de manera productiva. Lo que separa a los ricos de los pobres es que las personas adineradas o con mentalidad millonaria hacen que el dinero trabaje por ellos en lugar de ellos tener que trabajar por dinero. Si le preguntas a la mayoría de las personas con verdadera libertad financiera por qué trabajan, te dirán que es para tener y hacer crecer sus activos. Con esto se refieren a inversiones y negocios que proporcionan un flujo de ingresos pasivos o lo que también conocemos como cash flow constante cada mes. Esto sin necesidad de tener que trabajar mucho tiempo o pasar muchas horas trabajando. En lugar de pasar su vida trabajando por dinero, los ricos o las personas con mentalidad millonaria trabajan para entender cómo hacer que el dinero trabaje por ellos a través de la educación financiera de la que hablamos todo el tiempo. Así de simple. No trabajar por dinero, sino que haces que este trabaje por ti. Trabajar para sumar más activos a tu haber, digamos, es muy diferente a trabajar por un sueldo. Acumular más activos no requiere trabajar más o más duro. De hecho, cuanto mayor sea tu coeficiente intelectual financiero, menos tendrás que trabajar para adquirir activos de gran calidad. Estos activos te van a proporcionar cash flow, como hablamos anteriormente, incluso mientras estás durmiendo o te estás divirtiendo. Es decir, todo el tiempo vas a estar generando ese flujo de ingresos pasivos aunque no estés trabajando. Esto que venimos diciendo no significa que las personas con mentalidad millonaria no trabajan. Simplemente funcionan de manera distinta. Cada año, Robert Kiyosaki y su esposa Kim establecen metas sobre cuántos activos nuevos quieren adquirir. Es importante tener en cuenta que ellos no establecen objetivos para ganar más dinero. No pasan su tiempo buscando un trabajo mejor remunerado. Saben que si se enfocan en encontrar activos de alta calidad, el dinero va a ir a ellos y será así durante muchos años, incluso después de que el trabajo de adquisición de sus activos haya terminado. Es decir, aun cuando ya no estén comprando más activos, ellos van a seguir recibiendo este cash flow del que venimos hablando. Kim y Robert han pasado muchos años construyendo su portafolio de manera lenta y constante e invirtiendo en su educación financiera. No siempre fueron ricos y no siempre tuvieron el coeficiente intelectual financiero del que disfrutan el día de hoy. Pero como el padre rico de Robert Kiyosaki invirtieron el tiempo para aumentar su inteligencia financiera a través de la instrucción y del conocimiento. No dedicaron ese tiempo solo a trabajar, sino que invirtieron en su futuro. Hoy hacen millones de dólares al año en cash flow y ese es dinero que trabaja para ellos y no al revés, que es lo que estamos buscando. Es la característica principal de una mentalidad millonaria. Entonces, en resumen, una persona con mentalidad millonaria, a diferencia de una persona con mentalidad pobre, invierte su tiempo en educación financiera, es decir, en fortalecer su coeficiente intelectual financiero. No trabaja únicamente por dinero, sino que idea estrategias para que su dinero trabaje por ella. Y en tercer lugar, establece metas a largo plazo y es disciplinada y paciente para lograr estos objetivos. Es decir, se mantiene enfocada y cree en la ratificación a largo plazo. Tu mente es uno de los únicos activos en el mundo que no va a perder valor nunca. Tiene rendimientos infinitos ya que siempre puedes estar cultivándola. Siempre puedes aprender, siempre puedes crecer y cambiar tus pensamientos. No hay límite para el desarrollo y el crecimiento de tu mentalidad. Por eso, cultivar tu mente y desarrollar tu educación financiera es el primer paso y el más importante también para lograr la verdadera libertad económica, la libertad en este sentido. Invertir en este activo significa fortalecer tu educación, aprender cosas nuevas, probar nuevas experiencias y tomarte el tiempo para aumentar activamente tu conocimiento. La mejor parte es que actualmente invertir en tu mente es una de las pocas cosas que no requiere ni un solo centavo. Con la variedad de cursos en línea que hay y conferencias gratuitas disponibles, puedes invertir en tu mente todos los días y beneficiarte de los retornos que esto te va a traer. Hoy te animamos a que comiences a invertir en tu educación financiera y a construir tu futuro a través del poder de los activos. ¿Conocías la diferencia entre una mentalidad millonaria y una mentalidad pobre? ¿Qué estás haciendo en estos momentos para cultivar tu educación financiera y tu coeficiente intelectual financiero? Nos encantaría conocer tu opinión, así como tu experiencia y te cuento que puedes compartirla con nosotros a través de la casilla de comentarios que vas a encontrar al final de este vídeo. Allí también vas a poder compartir con nosotros cualquier sugerencia que tengas con respecto a este episodio de Kiyosaki Explicado o nuestra sección en general. Esto es todo por el día de hoy. Si te gustó este vídeo, por favor, súmanos un like y dale a la campanita para seguir futuros episodios de esta sección de Kiyosaki Explicado. Por mi parte, te doy las gracias por haberme acompañado en el día de hoy y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Gracias.